La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pañoles, ha esclarecido el robo de 10 armas cortas, tipo pistolas, que fueron sustraídas durante la madrugada del pasado 25 de junio, concretamente en uno de los pañoles o depósito de armas en una de las compañías que integran la Unidad de Seguridad de Canarias en la base naval de Las Palmas de Gran Canaria. Como resultado de dicha operación, se ha procedido a la detención de dos personas a las que se les imputa un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas. La Guardia Civil inició las pertinentes indagaciones para la localización y esclarecimiento de los hechos, logrando una serie de indicios que llevaron a sospechar de dos personas, una de las cuales es un soldado profesional que durante la noche del robo se encontraba de servicio en el interior de la base, por lo que se inició una línea de investigación sobre este soldado y su entorno. Finalmente, se pudo establecer que los supuestos autores habían ocultado las armas, primeramente en una finca del Zumacal y posteriormente fueron trasladadas y enterradas en un solar del barrio del Salto del Negro, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron recuperadas tras desplegar un amplio dispositivo de medios técnicos y humanos, contando con el apoyo de miembros del Batallón de Zapadores XV del Ejército de Tierra y miembros del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de la Unidad de Seguridad de Canarias. ¡Suscríbete al canal!